Ahora si bien el juego es bastante entretenido, jugar al año 1 fue algo sorprendente la verdad He jugado todas las otras versiones, todas las he podido lograr en normal Entonces esto pues si es bastante sorprendente Y está muy padre el hecho de que cada aventura es una historia diferente Son diferentes acciones que debes tomar, son diferentes decisiones que debes de llevar a cabo En cada una de las fases, en cada una de las partes de la historia No lo he jugado así como que 20 veces, pero al menos he jugado una vez cada una Hasta la primera vez que he jugado la de año 1, quería dejarla para este video Y si efectivamente fue, wow, o sea, te sientes, si como si fuera Eres el fantasma y ya, te dieron en la madre Pero bueno, en cuanto a jugabilidad, pues si está muy padre toda la diferente jugabilidad Porque dependes mucho de lo que te va a decir en las cartas, de las cartas de heridas que vayan a salir Y pues el mazo del destino también tiene diferentes reglas en cada una de las diferentes historias Y eso pues también cambia mucho el como lo vas a estar llevando a cabo la jugada Las historias están muy padres, está muy bien la narrativa que tienen Pero bueno, pues para eso les voy a dejar ahí que vean los otros videos Ahorita voy a empezar a armar los otros Pero en general, me encantó Digo, solamente lo he jugado en solo, no lo he jugado en compañía con nadie Nadie me ha ayudado a llevar a cabo las campañas Pero si, en esta exclusivamente si me gustaría tener alguien que me ayude Porque si se siente muy difícil, muy pesadita Muy complicada de llevar a cabo O sea, de primero, si te hacen daño Y ya, me hicieron daño, ya, ya, ya Ya agarra el camino difícil Pero bueno, yo amigos soy el Loglogan Parte de Punzo de Media Donde todos traemos algo diferente a la mesa Les agradezco su visita Y recuerden compartir, comentar, suscribirse Pero sobre todo, jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Gracias por darse la vuelta Y espero que les haya gustado esta sesión de videos Punchboard Media Where we all bring something to the table Pull up a chair at punchboardmedia.com